Y nos vamos a Curuzú, Cuatía, a Corrientes, porque Huito de Cuco está con hambre. Eso dicen. Huito, ¿qué se come hoy? Aquí con los colores de Curuzú, mirá, tengo acá la escarapela, tengo las banderitas, los colores que ya me han dado, y aquí estoy, y aquí estoy. Pero quería mostrarle algo, quiero mostrarle algo. Miren la cantidad de gente que ha venido. Vamos a empezar por ese lado, mirá, mirá todos. A la Bulash le mandan saludos, los saludos para Pato, Luna, Lita, Chito, qué sé yo. La Escuela 321, Escuela 321 presente, acá están todos los chicos de la Escuela 3. Es impresionante, le digo, porque vemos desde acá, pero todavía hay mucho más allá, más gente todavía, los saludos para la gente. ¿Cómo, cómo? No se ratearon, no, los chicos. Se ratearon todos, mirá, mirá. Y estamos viendo la primera parte, porque hay un montón de gente, hay un montón de gente que está mucho más allá todavía. Es impresionante. Mirá la gente que hay. Vamos a seguir, sigo por este lado, fíjate, la cámara me acompaña. Por acá, mirá, allá hay más. La Escuela María Auxiliadora, Taller Cocina, hay más. Seguimos por acá, vamos a seguir por acá. Cuidado que acá está la cocina, está el fuego. Les quiero mostrar a los chicos que tenemos acá. Miren, miren los que tenemos acá, impresionante. Todos los chicos, mirá, mirá todo lo que hay. Mirá los carteles que hay acá. ¿Cómo están estos? No fue nadie en la escuela hoy. Impresionante. Y te digo, no se ve toda la que hay, no se ve toda la que hay, porque, bueno, está en este parque que les dije que es maravilloso, hay mucha más gente todavía afuera. Bueno, aquí estamos. Voy a dejar las banderitas por este lado. Qué lindo, va a tener para darle de comer a todos, Fuguito. ¿Todo bien? Hoy le vamos a dar de comer a todos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una competencia de locro. Bien. Hoy tenemos un locro bien de curuzú, bien típico. ¿Cómo anda todo? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Vamos a tener locro. Sí. Pero primero vamos a hacer un brindis. Primero vamos a hacer un brindis. Venite, venite conmigo. Vamos a servir un poquito. Debe estar rico por ahí. Hoy tenemos un vino, un Barbera es este. Yo la verdad que no lo había probado nunca, o por lo menos si lo probé, la verdad que no sabía que existiera con este nombre. Nico, ¿está por ahí? Mirá, es este vinito. Y me contame. Salud, ¿eh? Salud. Bueno, es un Barbera, Nico. Es un Barbera. No sé si vos tenés características de este vino. Por lo menos veo que es un vino tinto. Podría leer, pero prefiero no leer. Dos cosas. Prefiero ver este. ¿Qué me decís vos? Una, escuché esa cepa, lo relaciono con Hanna Barbera, muchos dibujitos animados en la infancia. Y como una de las mejores cosas que tiene la vida es aprender, contame vos que del Barbera así lo... Pasamos como... Esto es una clase que vos me estás dando a mí, más que una especie de lección. Vamos, ahí está. Vamos a ver. A ver si entre los dos, por lo menos, a ver si entre los dos aprobamos. Más que una clase... Sí, más que una enseñanza tuya, digo, léeme lo que dice ahí en la etiqueta, entonces. No, la idea es entre los dos también aprender. A ver. A ver, siempre aprendemos. Mirá, lo que yo te puedo alcanzar a leer acá, es un vino fuerte, es un vino tinto fuerte. Tiene un olor bastante también fuerte. Fondo blanco, me grita la gente. Fondo blanco. Fondo blanco, gritan todos. ¿Qué es quien es que termine? Mirá. No, seguí, seguí porque ahora creo que lo va a poner el puntaje, soy yo a vos, ¿eh? No, yo no. Vamos a hacer una cosa. No me presento. Me retiro antes. Me retiro antes y me voy con el dos Cabeza Gacha. Me voy con un dos. Un dos cincuenta te tomo. Hoy me voy con un dos yo, Nico. Sí, exactamente. Hoy me voy con un dos yo. Es un vino que se adapta muy bien a distintos climas, afrutado. ¿Qué más te puedo decir? Estudié, maestro. Y bueno, me está pegando duro. Un dos, me llevo un dos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, hace mucho calor, exactamente. Bueno, hacemos un brindis con la gente. Salud para todos. Salud, salud para todos. Fondo blanco gritan todavía. Mamita, querida. Veamos cómo está la gente. Está enloquecida. Y bueno, bueno. Hay muchos chicos, hay muchas mamis. Bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Bienvenido, bienvenido a todos ustedes también. Bueno, Dieguito. Sí. Hoy tenemos un concurso. Bien. Gran festival de locro. Vamos a tener locro, pero primero vamos a ir por partes. Acá tenemos una gran picadita. Ah. Veo un salame, un quesito. Mirá. Liviano, como para arrancar. Espectacular. Voy a tener un plazo liviano. Todo de cursur, casero. Todo casero. Nada, nada. O sea, acá es bien típico hacer una picada y que sea todo bien casero. Todo casero. Yo voy a comer algo. Lo voy a probar. Vamos a poner un pancito. Vamos a poner esto acá. Me ha quedado un poquito grande el queso. A ver, no tenemos... Fíjate si me podés traer un cuchillito. A ver, un cuchillito. Yo mientras voy preparando esto. ¿Vos sabés, Diego, que no desayuné? ¿Otra vez? No desayuné. No, Carla. No, no. Ni un café tomé. Cortá un pedacito de queso, por favor. No desayuné. No tomé ni un café. No, ni un café. No tomé nada. Ni desayuné. Ni almorcé. Es más, anoche ni cené. Cena aliviar. Cena aliviar. Anoche le dimos con todo. Anoche le dimos con todo. Pero bueno, vamos a traer. Te voy a probar esto. Miren lo que es. Voy a dejar el pancito de lado. Porque este es el pancito. Por ahí te quita sabor. Mirá. Engorda el pan y yo sigo a dieta, Diego. Mirá lo que es esto. El quesito. Mirá. ¿Lo ves, Dieguito? Sí, claro. Ahora no lo ves más. Mirá. ¿Puede ser que a Hugo de Cuco lo esté siguiendo un rebote de luz a los fotógrafos o es mi imaginación? Sí. No, me está siguiendo y me está dejando ciego. Es el amigo Alexis acá que me sigue con la luz. Porque te veo como el reflejo de una pileta ahí. Entonces digo, como conozco ese tema por la fotografía, digo, lo están rebotando. ¿Es algo que pediste vos porque veías que salía, tenías mucha sombra en el rostro? ¿Cómo fue? Es el brillo propio que tengo, Carla. Es el brillo que manda mis ojos. Que nada opaque es el brillo. Mis ojos, mis ojos. Bueno, Carla, te vi realmente muy linda hoy. La verdad que no te había tenido tiempo de decírtelo, pero estás muy linda hoy. Te quedan muy bien los rulos. Muchas gracias. Bien los rulos al viento. Vamos para el otro lado, mi amigo. Sí, te cortaste el pelo, Diego B. Vamos al locro, vamos al locro. Te cortaste el pelo, Diego. No, te cortaste el pelo, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó como te quedó. Me agradezco, gracias. Bueno, vamos a la competencia, vamos a la competencia, vamos a la competencia. Tenemos olla número uno y olla número dos. Bien. Repasamos los nombres. ¿Nombre, mi amigo? Ramón. Ramón, a mi izquierda, participante número uno. ¿Nombre? Gerardo. Gerardo, número dos. Vamos a una cosa. Vamos a primero preguntar los ingredientes, cómo se hace, qué tiene. Acá tenemos un montón de cosas, a ver, ¿qué tiene que tener un buen locro? Que mi amigo Federico se debe estar relamiendo la plata. Zapallo, perejil, cebolla verdeo, cebolla en cabeza, apio, zanahoria, un poquito de acelga, y bueno, el principal es el maíz. Y maíz, maíz. Y aquello de carne, ¿qué tiene? De carne, tiene chorizo casero. Chorizo casero. Pecho. Pechito. Pechito. Mondongo. Mondongo. Faldita. Falda. Patita de chancho. Patita de chancho, es muy importante la patita de chancho. Y colito de chancho. Colita de chancho. Carla, ¿cómo te llevas vos con el mondongo? ¿Qué tal? ¿Has probado? ¿Te gusta? No me llevo muy bien con el mondongo. No, a mamá nunca se lo quise probar, porque me da toalla, perdóname, pero me da toalla. Así como el contacto, ¿no? Y vos, Dieguito. No es lo que más me gusta. Ahora, ahora. El locro va. Va. Sí. Va. En el locro va. Sí, va, va, va. ¿Un mondongo solo o no? ¿Un mondongo solo o no? Ahí no sé. Perfecto. En el locro correntino, bien criollo, no lleva poroto. No lleva poroto, es bien correntino, a diferencia de otros. Sí, porque de otro lado lo hacen con poroto. ¿Por qué es importante la patita de chancho? Y le da gusto. Le da gusto. Hay gente que le gusta mucho. Le da gusto. Yo te veo a vos, Dieguito, con la patita de chancho. Mirá lo que es esto. De acá comemos todos los que estamos acá. Pero me voy a ir al participante número dos, a Gerardo. Gerardo, mi amigo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Muy bien. Bueno, acá veíamos ingredientes. ¿El tuyo tiene lo mismo? ¿Cambia qué es? Sí, exactamente lo mismo. Cambia a veces en el condimento, ¿no es cierto? Un poco más, un poco menos. Claro. Eso queda criterio. Y la mano del cocinero. Claro, exactamente. La mano del cocinero es lo más importante. Que sí, sí. No, no, a propósito de eso. Te escucho, digo. Tiene lo mismo. Para mí, cuéntenos un poco la cocina, lo que no vimos. Los cocineros se relojearon, se miraron. Seguramente a alguno le puso un condimento que el otro no. Claro, claro. ¿Qué pasó ahí? Esto es una competencia de jugo. Cuando uno participa de una competencia, pispea lo que hace el otro, va mirando. Dice, uy, mirá, puso primero el zapallo. Puso primero la zanahoria, la puso última. O no sé, le puso patita. Bueno, ¿cómo es el tema? No, 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 nada que ver. Cada uno ya tiene su secreto, digamos, ¿no es cierto? Ahí va. Que siempre tenemos un secreto. Claro, siempre un secreto que no se cuenta. Claro, no se cuenta. Y ahí queda ya a criterio de la gente. Acá veo que están haciendo toda la leña. Por ello, en otros lugares, por ahí más en la ciudad, lo he visto que lo hacen con fuego. No cambia nada eso. Y cambia un poco el sabor. ¿Cambia el sabor? ¿Puedo hacerlo con leña? La leña cambia el sabor, sí. La olla es fundamental también. La olla negra tiene que ser. ¿La olla negra es tuya esta? Sí, sí, sí. Claro, fíjense el pedazo de olla que ha traído Ramón. Y Gerardo trajo una poquito menor, pero te digo, ¿qué guardas con la de Gerardo? Yo le tengo fe. ¿Uguito? Ya lo están sirviendo, porque te imaginas, Diego, que esto está caliente. Sí. Más caliente. Imagínate. Escúcheme, ¿fue Ramón que habló recién? Sí. Fue Ramón, ¿no? El que hablaba recién, Gerardo. Primero habló Ramón y ahora Gerardo. Gerardo, entonces Gerardo habló de un secreto, dijo. No se lo puede decir así, casi como íntimamente, digo. No te lo va a contar. ¿Vos te pensás que los magos van a revelar su secreto? Pero aquí es mobaja, no lo ve nadie. ¿Vos te pensás que...? Yo tengo una pregunta. Los magos. El mago, David Copperfield, ¿cuentas cómo vuela? Ni loco. Entonces, ¿qué vamos a contar acá? Los secretos. ¿Sabés qué tenés que hacer? ¿Qué? Tenés que venirte a Curuzu, querido. Pero no me invitan. Tenés que venir a Curuzu, cuatea, ¿o no? No me invitan. Exactamente, tiene que venir. Tenés que venir a Curuzu, hay que venir a Curuzu y comes esto y mucho más, hombre. Dejese de bromar, dejese de bromar. Voy a tener que irte, cuyo. Bueno, ya estamos, ya estamos, ya estamos. A ver, lo que está servido ahí es de Ramón. ¿Perfecto? Bueno, vayan preparando lo de Gerardito porque vamos a estar. Acá tenemos al grupo de jurados. Nos hemos elegido cuatro jurados maravillosos. Bien. Aquí están, fíjense. Cuatro mamis que fueron elegidas especialmente. ¿Cómo estás, mami? ¿Bien? Muy bien. ¿Tu nombre? Muy bien, Seferina. Seferina. Acá está, jurado número uno, jurado número dos. Mirá, parece que viene a Feliz Domingo. Mirá, Carla, parece Feliz Domingo con la bandera. Curuzu. Avante, Curuzu. Bueno, ¿nombre? Dominga Manzón. Dominga. Número dos. ¿La número tres? Alicia. Alicia. ¿Todo bien, Alicia? Pero de diez. Bueno, vos sos maestra, ¿no? No, somos de la Escuela Profesional María Auxiliadora, Grupo de Cocina. Ah, qué bien. Bueno. Ahí está, ahí está. Bueno, vamos por el número cuatro. María del Carmen. ¿Carmen? María del Carmen. María del Carmen. Bien, perfecto. Contame, contame, Diego. ¿Qué pergaminos tiene nuestro jurado? Quiero saber. ¿Cómo fue elegido? Y bueno, nuestro jurado fue elegido especialmente. ¿Hizo casting? Aquí hubo un casting. Sí, Nora estuvo la semana pasada haciendo un casting. Y bueno, entre todos comieron 27 locros cada uno. Ah, profesionales locros, entonces. Bien, bien. Sí, vamos a hacer una cosa. ¿Me ayudan, chicas? Corran un cachito de la bandeja para adelante. Así, vamos poniendo esto acá. Cada una agarra su platito. Ahí está. Ayúdenme un poquito. Así cada una tiene con sus cucharitas. Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a hacer una cosa. María del Carmen, un número uno a probarlo. A probarlo. Ahí tenés la cuchara. Ojo, que puede estar caliente. Ahí va. Ahí va, mirá. Lo van a probar cada uno, el locro. Uy, Dios querido, cómo arrancó. Vayan probándolo, vayan probándolo. ¿Lo toman en serio? Vayan probándolo. Sí. Ah, no, es que lo van a estar probando para vos. Sí, a cara de perro. Bueno, ahí está. ¿Qué tal? A ver, vamos. Este es el locro de Ramón. Atención, Ramón, ¿eh? Atención, Ramón, ¿eh? Exquisito. Exquisito. Bueno, ¿cómo anda eso? Exquisito. Caliente también, ¿no? Es bastante caliente. Buenísimo, buenísimo. Acá encontré un... Puntaje. Puntaje. Bueno, ahí está. Sí, re rico. Re rico. Vamos a hacer una cosa, lo voy a probar yo. Yo le voy a poner el pintaje. Las chicas después van a tener que probar el otro. Le doy atención porque prueban el otro. Y van a tener que ver qué hace. Yo tengo miedo a que esté muy caliente, Diego. Vamos. Y me voy a acordar de toda la familia de Ramón. Vamos a sus mamis. Mirá, ahí va. Bueno, ahí va. Ahí va, entonces nos animamos. Mirá, Dieguito. Sí. Mirá, Carla. Mirá lo que es esto. Mire la gente lo que es. ¿Lo ven? Ahora no lo ven más. Mirá. Uy, Dios querido. Qué bueno. Dígalo, Dijuco. Dígalo. Bueno. Bueno. Esto tiene... Hoy estoy exigente. Estoy exigente. Le ponemos un... Ocho. Ocho puntitos. Perfecto. Ocho puntitos. Vamos a ponerlo. Ayúdenme, por favor. Ocho. Vamos a probar ahora el de Gerardo. La gente, ¿por quién vota? A ver. Por el número uno, Ramón, los aplausos. No trajiste gente, Ramón, me parece. A ver. Vamos ahora. Por Gerardo. Venite, Gerardito. Vengan los dos acá al medio. Vengan acá. Por Gerardo, el número dos, los aplausos. Trajo gente, Gerardo. Bien, eh. Viene el brazo, maestro de Pupo. Están todos pagos, todos comen. Bueno, vamos a empezar a probar. Recuerden que tienen que decirme cuál gana. Si el número uno de Ramón o el número dos de Gerardo. Vamos, chicas, a probar. Ahí está. Al ataque, mis valientes. Vamos. Al ataque. Vamos para la segunda. Cambiamos cuchara, cambiamos todo para mantener el sabor. Después traeme un vinito, Nora, por favor. Acázame cuando puedas. La seguida del jurado. Sí. El jurado. Mirá, mirá. Sí, sí, de vibra. Mirá, mirá, están charlando. Mirá, mirá, están deliberando. Bien. La número uno dice, no, para mí mejor el otro, ¿no? Bien. Mirá, mirá. Oh, el dos. El dos dijo el uno. Uy. Acá era el perro. Uy, cómo está. Qué picante que es. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a opinar cada uno a opinar. Y si hay empate, desempato yo. Dale. Ahí está. Ahí vamos. Ahí vamos entonces. Bueno. Participante, o mejor dicho, jurado número uno, María del Carmen. La número uno, el número uno, el número dos. El dos. El número dos. El número dos. El dos. El dos. El dos. Y participado, jurado número cuatro. Sabroso, muy bueno. Me quedo con el dos. Se queda con el dos. Decisión unánime, jurado. Viní Gerardo. Muy bien. Muy bien. Gracias. El campeón del mundo en este rincón. Mirá. Gerardo. Impresionante, eh. Qué grande, eh. Bueno. Qué grande, Gerardo. Bien, Gerardo. Ramón. Impresionante lo tuyo, eh. El aplauso para Ramón también. Ahí está. Bueno. Ahora sí, bonito. Escúchame una cosa. Ahora voy a probarlo yo, Diego. Te pensaste que no lo iba a comer. Mirá. Usted pruébelo. Sí. Pero que Gerardo no se haga el soso. Ahora queremos el secreto. Gerardo, ¿quién es el secreto ahora? Basta, a ver. Tenés que venir a Curuzú, mi amigo. Acá hay el perro. Hay que venir a Curuzú para conocer el secreto. Mirá lo que es esta delicia. Este es el de Gerardo. Mirá. ¿Lo ves? Ahora no lo ves más. Mirá vos. Escúchame, Gerardo. ¿De Cuco? Permiso. Sí. ¿Usted periodista o qué? Sí, Diego. ¿Y el secreto? Vamos. Vamos, Gerardo. No, 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 no. Bueno, esperá. En el final, en el final, en el final. Mirá los pastelitos caseros que trajeron. La oferta no termina acá. Vamos a terminar con estos pastelitos que son maravillosos. Liviano. No sé quién los hizo, pero me dijeron que son caseros, que son muy ricos. De esta manera nos vamos a despedir. Gracias a la gente. Gracias a todos ustedes. Por supuesto, a ustedes dos. A ver, ¿quieren el secreto? Claro, hombre. Son pesados. Hay secretos. Y mirá, para decirte el secreto, tienen que venir el 21 de julio para el Festival del Locro. Vamos, todavía, Gerardo, no revela el secreto, hombre. No puede ser, pero se montó en el 21 de julio. Bueno, es una verdura, es una especie, es la manera de cocinar. La manera de cocinar, creo yo. Segundo mi punto de vista. Este Gerardo se está guardando un montón de cosas. Sí, hay algo que nos está diciendo, Gerardo. Mirá lo que hay acá, Diego. Yo te digo, por ejemplo, veo algo que del otro lado no veía. O sea, ¿puede ser que vos tengas carne con hueso y vos no? ¿Hay carne con hueso acá? Sí, pero hay menos, ¿eh? Bueno, a mí me parece que algo raro hay. Algo raro hay. Investigue. A mí me parece que algo raro hay. Un poquito de cuco, investiga. Bueno, el número dos. Bueno, nos vamos a despedir y nos vamos a quedar comiendo un pastelito. Mirá lo que es este pastelito. Puede ser de batata o de membrillo, no sé, pero da lo mismo porque debe ser una bomba maravillosa. Una pinta. Tiene, agárrense uno, chicas. Vamos, sin miedo, vamos. A comer, blancas palomías. Vamos, vamos. Vamos, bueno, amigos, esto es un placer. La verdad que encima es un trabajo. Esto no es un trabajo, esto es un placer. Seguir recorriendo la Argentina, seguir rodeado de gente como esta que ha venido, rodeado de amigos. Salud. Gracias, mis amigos. Volvemos con ustedes. Esto Vivo en Argentina. Es un placer seguir recorriendo la Argentina, seguir comiendo, probando sabores y estando con toda la gente maravillosa que hoy ha venido. Gracias, es un placer. Regresamos cuando les pongan. Felicidades.